Hola que tal amigos sean bienvenidos al primer episodio de Cocinando con Tío Gringuito Los que me siguen en Instagram saben que siempre paso subiendo fotos de varas que cocino Y siempre se antojan y me dicen Madre gringo suba la receta Pero decidí subirlas en video A los últimos que me estuvieron comentando eso Siempre les digo Madre espérense que lo haga en video Porque es muy feo pasar la receta así como escrita Entonces más entretenido así También debo decir que tengo la ventaja que sé cocinar algunas cosillas Porque cuando vivía en Estados Unidos Vivía con un tío que es chef Y yo cada vez que iba a vivir allá Yo como que tío donde está breteando Méteme a bretear ahí Y a pura ergolla me metí a bretear Y aprendí a cocinar bastantes cosillas Que se las voy a estar haciendo en esta serie de videos Que se llama Cocin Ya lo había dicho No hace falta que lo diga más verdad Bueno vámonos de una vez con la primera receta Que es Madre creo que no tiene nombre O sea es un burrito Si pero yo lo inventé Yo creo yo nunca había visto esta receta en ningún lado Siempre me da por hacer así como cosas raras Entonces no tiene nombre Entonces se va a llamar El burrito Gringonator Como en todo programa de cocina Y videos de recetas Siempre empiezan diciendo Cuáles ingredientes se van a utilizar Entonces vamos con los ingredientes Lo primero que vamos a utilizar Son tortillas grandes para hacer burritos Usted llega a la tienda y dice Madre deme tortillas bien verga Y le dan estas Las tortillas de misión Las grandotas Las más grandes que usted encuentre Segundo Este Vamos a ocupar Frijoles molidos Que yo los que compro Que son baratos y muy ricos Son frijoles La chula También vamos a ocupar La carnita ahumada Que se llama mano de piedra No confundir con el boxeador Sino la carnita Y también vamos a ocupar Jamón de pavo Jamoncito de pavo De ese así que parece Como una vagina De las que tienen Como mucha carne Parece que les pegaron Un escopetazo de adentro Hacia afuera Eso queda mal Ok Y por último Vamos a ocupar Quesito amarillo O sea Queso americano Todo el mundo le dice Queso amarillo Entonces así se queda Este queso Queso amarillo Normal El de rodajitas Fuimos Ahora si Lo primero que vamos a ocupar Es la tortilla bien verga Como pueden ver Es del tamaño de un plato grande Quizás un poquito más grande Entonces nos sirve muy bien Primero Lo primero Es bastante fácil esta receta La verdad es que no es nada complicado Lo primero que vamos a utilizar Es un poquito de Frijoles molidos Los frijoles van primero Porque 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 Bueno Porque parecen caca Entonces Hay que ponerlos primero Para que tape Los demás Los demás ingredientes Lo tapan Y así ya no parece Que uno está comiendo caca Entonces le embarramos Así bien bien Los frijolitos Con una cucharita Una cuchara Con cuchillo no Porque luego rompen la tortilla Y ahí si es cierto Que se le va a salir Toda la tripa Al burrito Ahí están los frijolitos Ahora vamonos Con La mano de piedra Durán No se llama Durán Así se llamaba El boxeador Pero Vamos a buscar Una lonjita Que esté así Como bien sabrosona Esta está buena Vámonos Ahí está su lonjita ¿Así se está viendo todo? Sí ¿Verdad? Sí Vamos a ponerle Más manito de piedra Unas dos lonjitas Puede ser Para que No digan Esta ya viene Cocinada Tienen que Usted llega a la carnicería Dice Madre regáleme Manito de piedra Yo compré un cuarto Porque no me alcanzaba Para el medio kilo Entonces yo le dije Madre regáleme un cuartito De mano de piedra Pero ahumada Porque si usted Nada más dice Mano de piedra Se la dan cruda Y a esa mierda Ya toca cocinarla uno Y que pereza Entonces esta ya viene Ahumadita Se puede comer así nomás Y Hue puta Casi me ahogo Este Ahora vámonos con El jamón sacho Jamón chingón Jamón del bueno Este vamos a utilizar Dos también Dos Ya cuando vean Este jamón Ya no van a tener La misma imagen Por lo que dije Hace un rato Pero bueno Este Vamos a utilizarle Dos de jamoncito Tienen que lavar las manos Antes Por lo del COVID Y también deberían De usar mascarillas Se van a cocinar Pero como me estoy Cocinando yo Si yo tuviera COVID Y aquí la estoy Infectando el burrito También me lo va a comer Entonces me vuelvo a infectar Entonces no hay pedo Entonces bueno Vámonos con Ya después de poner El jamoncito Le vamos a poner El quesucho De quesucho También Dos No hay que No hay que ponerse tacaños Ahí está Uno Y Dos de quesito Más siempre se me complica La vara de abrir Estos quesitos Nunca le encuentro El bella Por estar hablando Mierdas Aquí está Está del otro lado Huevón Ahí está Vámonos Ahí Ahora Ustedes le pueden agregar Lo que les dé la gana De salsas Yo Normalmente Lo que le pongo A todo lo que me harto Es mayonesa Y cuando tengo Así como chipotle Le he hecho chipotle Pero ahorita La pandemia No me deja Comprar chipotle Porque está carita Entonces tú Le surto Su mayonesita Y como no hay chipotle Pues vamos a ponerle Lo mismo Solo que Más carajillo No sé si ustedes sabían El jalapeño Es chipotle Bueno Al revés El chipotle Es jalapeño Ya ahumado Ya cuando está viejito Lo ahuman Y se hace El chipotle Con el jalapeño Entonces yo aquí Le voy a poner ¿Cuál estoy usando? Santa Cruz Ahí está Chiles En trocitos Le pongo yo Para espacirlos Por todo lado Y que quede bien bonito Ahora viene la parte Ustedes dirán Madre Todo lo que hizo Estaba Está bien fácil Es cierto Les dije que iba a ser fácil Pero cuando la gente Más la caga Es a la hora De cerrar el burrito Siempre se les desarma Y les voy a enseñar Cómo se hace Profesionalmente El cerrado De un burrito Ojo Ojo el toque Usted agarra De estos dos lados Por eso Lo pusimos todo hacia allá Agarra Cada extremo Lo hace bien Hacia el centro Bien hacia el centro Como por ahí Ahí se va viendo bien Y luego Con los dedos Con estos Majamos aquí siempre Con estos dos o tres deditos De cada mano Majamos ahí siempre Y con el Con los dedos gordos Le damos para allá Y aquí metemos 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 Para que se vaya Envolviendo la parte Que ya doblamos Y seguimos doblando Los lados Y le damos vueltita 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 Consejo Puta que se me olvidó Si quieren Que no se les abra Nunca en la puta vida Aquí cuando están terminando ¿Están vistos los marihuanos Que le ponen saliva? Ay puro Así mismo Pero le ponen quesito Ojalá que derrita Puede ser el queso Turrialba Que da tu curioso En turrialba El queso turrialba Solo le dicen queso Este Idiota que soy Cualquier queso que derrita Le ponen una tirita aquí Y cierran Dejan esa parte Abajo Y ahora nos vamos Con la Casi que la última parte Que es la cocinada De burrito Porque se pudiera comer así Pero como a mi me gusta La grasa Tengo que freírlo Entonces vámonos Al otro lado Del estudio Que es a Dos pasos De aquí Es en la cocina Y para que vean Cómo se cocina El burrazo Fuimos Y bueno Ya estamos Del otro lado Del estudio En mi humilde cocina Y nada más Le vamos a echar Un tantito de aceite A un sartencito O a una sartén Porque hay quienes Le dicen Sartén Los que dicen La sartén No sabemos Cómo se llama Y los más extremistas Le dicen Le sartén Ahí estamos Vamos a poner Esta Ya esta Ahí estamos Este Ya tenía yo Precalentadillo El disco Para que no me deje tanto Esta armamada Y bueno Como les había dicho Del lado donde estaba Donde tenía que ser queso Que yo no le puse Siempre va a pagar Entonces Lo tiramos ahí Y dejamos Que se toste tantito Bueno depende Como a usted le guste Si a usted le gusta La tortilla bien tostada Pues lo dejan más rato A mi no me gusta tanto A mi me gusta Como más o menos Término medio Este lo dejamos Un ratito Y le damos vuelta Puede ser por los dos lados Y puede ser hasta por los cuatro Porque también Cuando ya se cocine Por los dos lados Le damos A los extremitos Aquí a los laditos Para que Quede completamente Yo no lo voy a hacer así Solamente lo voy a hacer Por los dos lados Porque ya me estoy demorando mucho Y ya tengo mucha hambre Ya he dicho que no lo quería Muy cocinado Pero me la peleé Porque me puse a guardar Cosas en el refri Y se me quemó Bueno no se quemó Está bien Pero no lo quería Tan tostado Pero bueno Este lado está así Ahora quizá usted se pregunte Gringo Que aceite usa usted Para cocinar Normalmente Lo preferible Es el aceite de oliva Porque es como El más saludable Pero como yo no tengo Tanto dinero Usé aceite meltroso Entonces es muy bueno Ahora vamos a dejar Por este otro lado Otro ratito Y enseguida regresamos Ya con el plato listochis Ya una vez Estando tostadito Por los dos lados Lo acostamos en el plato Pero antes Lo ponemos En una toallita de cocina Porque si es muy rica La grasa y todo Pero Este Hay que cuidarse un poquito Entonces le quitamos Como el El aceite El exceso No estoy firmando nada Ahora sí Ahí estamos Quitamos el aceitito Con dos toallitas de cocina Una por delante Otra por detrás Y Vámonos Ahora Y ahora sí Les había dicho Que iba a ser la última parte Pero Viene otra Que ya es la servida Fuímonos Y ahora sí Nos vamos con el toque final Que es Para la presentación Para que se vea bien bonito Este Agarramos el burrito Ponemos el cuchillo Si pueden ver No está a la pura mitad Sino que Como para allá Entonces le damos A Codi Y vea Vea que bonito Cortamos hacia allá Ahí está Bien bonito Y ahora Ponemos este pedacito Encima de este otro Para que se vea bien bonito Vamos a hacerle un acercamiento Para que vean ustedes Bueno vamos a poner las papitas Primero Y vean ustedes Y vean ustedes La chulada Oh la la Que magnificencia Papá Esa palabra existe Y bueno Ya nada más llegamos A la parte final Que es ya Hacer la monchada Que vamos a probar A ver como que va Yo tengo que ponerme Un restaurante A huevo Está bueno Y muy importante También para que se lo bajen Tomarse una bohemia Es lo que vive el día de hoy Salud señores Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!